Por la noche no puedo dormir Por las noches no puedo dormir Oigo voces hablando entre sí Por las noches no puedo dormir Y me siento solo Una espera mirando sin fin Gente oscura es hablando entre sí Los unidos que junto a su madre buscan la luz Y al final cuando sueño que estoy grabando Me despierto bojado, me despierto bojado Y al final cuando sueño que estoy grabando Me despierto bojado, me despierto bojado Los bici Soy el centro bojado Para los puertos de salida Les palitamos los bici dueños de la coche Por las noches no puedo dormir Cuando huyes yo me puedo ir Cuando vuelves a la habitación Yo te sigo escuchando Como un hotel que me lleve hacia ti Una sonda esperando por mí Un pescado que bota un tiempo Y al final cuando sueño que estoy grabando Y al final cuando sueño que estoy grabando Y lo que sé en ella No me despierto bojado En laoria que estoy grabando Simplemente navego En laoria que estoy grabando Y se Waldron Y Como powers Y el final cuando sueño que estoy grabando ¡A ver esas patas! ¡A ver esas patas! ¡A ver esas patas! ¡Carajo! ¡Si por la noche no puedo dormir! ¡Y me siento solo!